Hola, buenos días a todos y todas y deseo que estemos todos muy juiciosos llevando a cabo este reto para conectar el poder mago creador. Hoy vamos a trabajar la gratitud por la salud perfecta. Para nadie es un secreto que la salud es un tesoro gigante y así como dice el proverbio italiano, el que tiene salud es rico así no lo sepa. Entonces en el día de hoy vamos a reconocer la salud que tenemos y vamos a reconocer también si en alguno de los casos hay alguna flagelación, algún flagelo de salud, algún quebranto de salud, pues también lo vamos a agradecer y vamos a conectar ese estado para que todo nuestro sistema inmunitario empiece a subir. Vamos a reconocer nuestros pies, nuestras manos, los ojos, la capacidad de parpadear, la capacidad de hablar, de mover la lengua, de mover los dedos, de desplazarnos, del latido del corazón, el movimiento de los pulmones, el movimiento del sistema digestivo, el sistema inmunitario, todo eso. Y vamos a estar durante todo el día agradeciendo eso. Gracias por mi sistema inmunitario, gracias por mis manos, gracias por mis pies, gracias por mis ojos, gracias por mi nariz, gracias por mi lengua, gracias por mi salud perfecta. De esa manera entonces vamos a hacer que desde ese estado de gratitud podamos elevar la frecuencia también a este nivel para conectar esa abundancia a nivel de la salud con la que nos permitimos realizar muchas cosas en este plano tierra. Cuando tenemos salud, la energía está vital y cuando estamos vitales, tenemos capacidad de crear muchas otras cosas. Entonces, es entender que la salud es vital y primordial para desarrollar cualquier proceso de creación. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.